¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys? ¡Eso ni yo, hoy en el Sopramando Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores! ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Ya es oficial, hermanos de Xbox, ya tenemos la segunda tanda de videojuegos del Xbox Game Pass de este mes de diciembre y atentos porque llegan juegazos al Xbox Game Pass Títulos como Among Us, títulos que ya anuncié yo, el Among Us, ya lo dije yo hace tiempo, ¿vale? Muchos no me creyeron, dijeron que era fey lo que yo anunciaba Pues sí, ya tenemos Among Us, directamente llega a las consolas de Xbox, tanto Xbox One como Xbox Series y llega desde el mismo día uno de lanzamiento al Xbox Game Pass Es maravilloso, de verdad, es espectacular, es increíble ser de Xbox y recibir juegos desde el mismo día uno de lanzamiento al Xbox Game Pass Eso ninguna compañía, ¿vale? lo puede hacer porque el Xbox Game Pass simplemente, solamente está en Xbox Entonces, Among Us llega a Xbox directamente al Xbox Game Pass y es maravilloso, sinceramente Era un título del cual yo deseaba muchísimo, ¿vale? Era un título que yo me vicio mucho en el PC con Among Us Pero ahora, ¿vale? que ya lo tenemos por fin en videoconsolas Y directamente al Xbox Game Pass, pues a partir de ahora me voy a viciar en las videoconsolas Recordar que Among Us llegará tanto a las consolas de Xbox One como Xbox Series Ya que ambas consolas tienen el Xbox Game Pass Donde no va a llegar es en la Cucara Season 4 o en la Cucara Season 5 Pues posible que llegue, pero ellos tendrán que pagar Nosotros directamente lo tenemos en el Xbox Game Pass Luego, otro de los títulos que llega al Xbox Game Pass, ¿vale? es Mortal Kombat 11 O sea, de verdad, consejo de amigo a amigo, jugar a este videojuego Si os gustan los juegos de lucha, Mortal Kombat 11 es una auténtica locura Gráficamente, o sea, se ve de escándalo Tiene una jugabilidad prendida Y luego, de verdad, los fatalities de Mortal Kombat 11 os van a dejar muy, pero que muy locos Un título de lucha, el cual de verdad es una auténtica pasada Luego tenemos otro título que va a ser increíble Es The Gang O sea, este título sinceramente es una auténtica pasada O sea, de verdad, creo que va a ser la gran sorpresa de esta tanda de títulos del Xbox Game Pass Otro título que llega desde el mismo día de lanzamiento al servicio del Xbox Game Pass Sinceramente, una auténtica pasada Luego tenemos títulos como Broken Age Firewatch Y luego tenemos los títulos de infantiles, ¿vale? Por ejemplo, de la patrulla pandilla Y todos estos como Ben 10 Que estos títulos a mí personalmente, pues, no me agradan Pero entiendo, ¿vale? Que pongan estos títulos porque, claro, al Xbox Game Pass No solamente juegan adultos Sino, pues, también hay padres que tienen niños Y, pues, viene bien que implementen esta clase de videojuegos Pero sinceramente, entre Among Us, Broken Age, Mortal Kombat 11, The Gang, Firewatch O sea, sinceramente, estamos muy, pero que muy de enhorabuena Con esta llegada de estos increíbles títulos al Xbox Game Pass Recordad que la verdad es que es una auténtica pasada Luego también tenemos Transformers Battlegrounds Otro título a tener muy en cuenta Sobre todo si os gusta Transformers Y la verdad, estoy muy, pero que muy contento Con esta tanda de videojuegos que llegan al Xbox Game Pass Quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros Cuáles son los títulos que más os llaman la atención De esta segunda tanda del mes de diciembre Que llegan al Xbox Game Pass Sinceramente, yo, pero estoy muy, pero que muy contento Con la llegada de estos videojuegos Sinceramente, con Halo Infinite Forza Horizon 5 y ahora estos títulos Estamos muy, pero que muy contentos O sea, realmente impresionante Una auténtica pasada, hermanos de Xbox De verdad, alucinante con el Xbox Game Pass Y ahora, hermanos de Xbox Tengo que comentaros que ya está abritada la opción Para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que se hagan miembros del canal Y apoyen el canal Tendrán ventajas exclusivas Como que os salude a finalizar los videos Y otras clases de ventajas Tenemos dos nuevos miembros del canal Desde aquí, muchísimas gracias De verdad, de corazón a Matichi007 Y también tenemos a José Que se ha hecho los dos miembros del canal Del Xbox Team TT Desde aquí, muchísimas gracias De verdad, de corazón Gracias a vuestro apoyo Puedo continuar haciendo lo que más me gusta Y extraer contenido gratuito Y todas las noticias de Xbox diariamente Reventa el botón de like Suscríbete para mucho más Activa la campanita con todas las notificaciones Y hasta el próximo video Los miembros del canal Desde aquí, muchísimas gracias De verdad, de corazón Empezamos por Alka V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3, 4, 8, 5 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yerny 14 Barrabaja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FFO DJD Blackwolf Mau Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Y T Y Unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barrabaja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Fantastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Has José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chideric De las Sofás Mordo Sario Si Aldiz En Play Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante